muy buenas familia como estáis bueno hoy vamos a empezar con una marca que para muchos será nueva en el canal que es ni más ni menos que speed y hoy vamos a empezar a presentar una nueva plataforma esta plataforma empezó en junio de 2020 con 6 herramientas esas 6 herramientas funcionan todas con el mismo modelo de batería con lo cual no tenéis por qué tener 6 herramientas y 12 baterías simplemente con tener 3 o 4 baterías pues vaya a tener suficiente no vaya a gastar tanto dinero porque podéis comprar la máquina por un lado y luego un cargador y las baterías que vosotros veáis más o menos que necesitáis con lo cual el gasto va a ser mucho más económico esta plataforma va a seguir creciendo y va a ir aumentando de herramientas poco a poco y podéis ir con esas baterías con las que vosotros veáis que necesitáis y el ahorro económico va a ser bastante importante bueno pues speed lanzó en junio de este año esta plataforma de 18 voltios que consta de estas 6 herramientas lo que sí me he fijado que en esta primera fase las herramientas tienen mucho que ver con el tema de la placa de yeso porque por ejemplo aquí como veis la primera herramienta pues una atornilladora de placa luego tenemos un atornillador este es un atornillador no es percutor luego si tenemos un atornillador también tenemos el martillo electroneumático una amoladora de 125 y el nivel láser que va a ser la herramienta que vamos a ver hoy un nivel láser que nos da muchísimas opciones y bueno vamos a pasar a verlo y os enseño qué tal es la máquina y los accesorios que tiene que son muy importantes bueno pues como veis un maletín apilable ya veis aquí que lleva sus soportes para los siguientes maletines lo podemos apilar y sujetarlo como os digo uno con la otra y llevar nuestra pila de maletines en una carretilla al puesto de trabajo o lo que más nos convenga maletines de alta calidad como sabéis y bueno pues aquí tenéis viene todo acolchado un nivel láser es una herramienta delicada que trata bastante bien y bueno pues aquí tenemos el cargador que como os digo no tiene por qué venir con la herramienta esto lo podéis pedir por aparte y podéis pedir la herramienta separada de ellos en este caso bueno pues aquí tenemos el cargador es de un amperio y medio hora por ejemplo en el láser que usa una batería de 2 amperios porque realmente una herramienta que gasta muy poquita batería y con 2 amperios nos trabaja hasta 7 horas continuas sin parar en ese caso pues esta batería tardaría en cargarla como una hora y media o algo así este tipo de cargador bueno el propio cargador en sí como veis un cargado de tres líneas tiene una línea horizontal a 360 grados luego tenemos dos líneas verticales que nos formarían una escuadra también a 360 grados con lo cual al ponerlo en cualquier sitio que tengamos en el puesto de trabajo lo podemos colocar a la altura y nos marcaría el láser superior en redondo un nivel continuo y luego pues tendríamos una escuadra también en el suelo en el techo en las paredes en dos sitios que nos las marcarían los otros dos puntos también si solamente lo necesitamos para un nivel pues lleva en la botonera opciones para colocar cada uno de ellos por ejemplo vamos a colocarle la batería como veis así de simple fijaos que la misma batería que puede usar vuestro taladro la usa vuestro nivel láser pues la opción le damos al on ya veis aquí en este caso que nos está marcando también la carga que tiene la batería y le doy una primera vez pues mirad ya está funcionando el vertical como estoy viendo que se marca por aquí si solamente queremos que nos trabaje uno por ejemplo vamos a conectarlo y queremos que nos trabaje el nivel horizontal pues simplemente le damos al trasero y como veis ahí tenemos el nivel horizontal trabajando el láser alcanza sin detector hasta 30 metros o sea que nos puede cubrir si lo ponemos en el centro unos 60 metros 30 hacia cada lado tendríamos cubierto visualmente pero además con un detector nos llegaría a 50 metros tiene una precisión de más o menos 0,2 milímetros y un rango de auto nivelado de 4 grados que quiere decir esto pues que podemos tenerlo desnivelado hasta 4 grados hacia un lado hacia adelante o hacia atrás y él se puede nivelar sólo si lo tenemos a más grados directamente él no se va a auto nivelar entonces para esa opción pues ya viene también con trípode y con un soporte de pared que lo vamos a ver ahora mismo cómo funciona el tiempo de nivelado es de 4 segundos o sea si lo tenemos bien puesto con los más menos 4 grados que he dicho él sólo se auto nivela en 4 segundos como he dicho antes el tiempo de funcionamiento con la batería de 2 amperios es de 7 horas hay otra opción si es que lo necesitáis para más horas que es poner una batería de 5 amperios que también tiene la gama aquí la tengo para que la podáis ver y bueno pues esto multiplicaría la hora de trabajo pero yo creo que es algo innecesario porque más de 7 horas pues bueno si en algún momento algún día la podríamos necesitar pero si tenemos algunas baterías más de 2 amperios por eso siempre os digo que cuando vais con la herramienta pues cada uno sabe las baterías que necesita 2 3 5 las que necesite según la herramienta que esté usando el láser tiene un índice de protección ip54 con lo cual es resistente al agua y al polvo que no sumergible vale el peso sin batería es de 600 gramos y con la batería es de un kilo o sea es súper liviano no pesa nada luego como veis las lentes están protegidas por una carcasa metálica y un cristal de alta resistencia el cristal no sé si lo veréis por ahí pero se ve bastante grueso mínimo mínimo 2 milímetros 2 milímetros y medio tiene que nos podrá salvar en algún momento de una vez que los está colocado en algún sitio pues que el golpe pueda dañar en la lente y gracias a estos metales y ese cristal pues nos escapamos de ese peligro luego además como veis lleva los dos tipos de rock vale para el tipo de convencional típico de obra que hay y para un tipo de fotográfico por ejemplo que también lo podríamos colocar perfectamente en uno de ellos esto sería una rosca de 5 octavos y ésta de un cuarto como las que llaman las cámaras fotográficas bueno este primer accesorio es un trípode como veis lleva nivelación en las patas llevo una burbuja para poder nivelar una vez que lo tenéis en el suelo puede nivelarlo bien y luego lleva este giro que es para girar en redondo como veis si necesitáis si lo tenéis bien puesto bien enclavado que habéis estado haciendo un trabajo en un sitio y ahora necesitáis que en vez de señalar la vertical hacia allá o la nivele hacia allá pues en vez de tocarlo y desnivelarlo pues ya directamente lo podéis girar en el sentido que queráis y os servirá rápidamente y es un trabajo que ahorráis y lo hacéis más rápido así y luego estos otros dos hacen como una mesa de coordenadas este por ejemplo como veis lo gira en este sentido y este otro lo gira en el otro sentido veis lleva la rosca un cuarto la cual pues podemos sujetar a nuestro trípode fácilmente y si tenéis que ponerlo en el suelo a baja altura pues es una forma buenísima para poder nivelar rápido con nuestra gota de nivel que tenemos aquí y a trabajar y luego pues tenemos este soporte de pared que podemos sujetarlo de diferentes maneras por ejemplo si tenemos parte metálica lo podemos pegar con estos imanes que lleva fácilmente a cualquier imán tiene altísima resistencia luego como veis la plataforma gira con los mismos imanes se pega y queda en esta posición con lo cual ahora podemos sujetarlo con estos dos tornillos y esta hendidura a cualquier lámina que tengamos metálica por ejemplo si estamos montando un techo de plado cuando sacamos la altura del techo pues ponemos el primer ángulo y en ese mismo ángulo ya lo podemos sujetar y nos marcaría todo el perímetro de todo el techo también como veis se puede poner directamente en el trípode que lleva la rosca de 5 octavos aquí tenemos una rosca de un cuarto para sujetarlo aquí directamente y como veis se desplaza para poder poner o bien la batería de 2 amperios que sería pues por ejemplo ahora que lo tenemos con la de 2 amperios lo sujetamos aquí y si por algún caso alguien usara la batería de 5 amperios simplemente aflojamos nos lo tenemos más hacia delante y ahora como veis podemos meter perfectamente la batería de 5 amperios es también un detalle porque si vais a trabajar un montón de horas estáis haciendo como por ejemplo a mí se me ha dado el caso en algún momento que hemos estado a lo mejor en una plataforma a 8 metros de altura montando un techo y bueno pues si vas a estar todo el día o vas a trabajar 10, 11 o 12 horas como ha pasado muchas veces pues lo subimos arriba con una batería de 5 amperios y ya sabes que te va a cubrir todo el día perfectamente pero como ya os digo lo más normal es que usemos la batería de 2 amperios que nos dura 7 horas y tenemos más que suficiente para una jornada de trabajo otra manera de sujeción también es con cualquier tornillo en esta pestaña que lleva aquí pues cualquier tornillo que tengamos en la pared o que pongamos para sacar la altura puedes colgarlo y también con esta ruedecita que tenemos aquí pues lo que nos hace es que si lo hemos colgado en algún tornillo la hemos ajustado aquí a la altura de la lámina pues si necesitamos subir o bajar pues con esta veis lo subimos lo bajamos hasta dejarlo en el nivel justo que nos hace falta magnífico este soporte porque nos va a ayudar un montón pero vamos esto es una herramienta que al que esté en el montaje le quita horas y horas de trabajo yo que lo he usado muchos años os garantizo que tener un nivel láser de esto es una comodidad tremenda y una ligereza en el trabajo enorme bueno pues ya habéis visto un láser genial que tiene un alcance de 30 metros que si lo ponemos en el centro donde estamos trabajando tenemos 30 metros hacia cada lado con lo cual cubre 60 metros una herramienta que a cualquier montador de hoy en día le hace mucha falta yo me compré un láser en el año 2004 cuando estaba montando placa y la verdad que entre el láser y la clavadora de speed que os voy a dejar ahora al final del vídeo también me hicieron un mundo porque era trabajar el doble de rápido con la mitad de esfuerzo impresionante entonces cualquier montador de hoy en día si no llevo un aparato esto está perdiendo dinero pero vamos hora tras hora y algo muy importante también que es un trabajo bien terminado que eso dice mucho de cualquier montador a la hora de terminar un trabajo dice mucho que esté todo bien escuadrado todo bien nivelado da gusto ver una obra bien hecha y con toda esta maquinaria la tenemos súper fácil ya sabéis que abajo en la descripción y en el primer comentario os dejo el enlace a la página web de speed como siempre que tengáis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo